Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del acné en adultos. O sea, en las personas que, pues, entendemos que no tienen por qué ya mostrar acné en su rostro, en su pecho, en su espalda. Porque definitivamente esto lo tenemos entendido así, como que es para gente que está en desarrollo, ¿no? Púberes y adolescentes. Sin embargo, hoy en día muchísima gente está padeciendo de acné en etapa adulta. Bueno, es un padecimiento de la piel. Y es el padecimiento de la piel de mayor prevalencia en general. Claro. En la adolescencia en particular. Sin embargo, cada vez es más frecuente ver pacientes, digamos mayores de 25 años, especialmente mujeres, afectados por este tipo de padecimiento acné en el adulto. Distinguimos dos tipos de acné post-adolescente, ¿no? Pero vamos a platicar acerca del acné persistente, que es el más frecuente. Las razones de la persistencia del acné en etapa adulta. Bueno, habrá que indagar cómo atenderlo, cómo desactivarlo, cómo resolverlo. Hay una mayor secreción de sebo en la piel de la mujer. Esto da como resulta un acné persistente. Bueno, no todas las mujeres, pero pues sí, hay más prevalencia. A lo mejor se debe a factores externos como los cosméticos que utilizan inadecuados, muchos de ellos innecesarios. Fármacos. Bueno, tiene su influencia, claro. También el tabaco. El tabaco se comporta como un factor promotor. O sea, no se resuelve el padecimiento mientras la persona está con esta adicción, adicción al tabaco, o sea, fumar. ¿Cómo se forman los granos? Son granos, ¿no? Se forman por el sebo. Se produce grasa en las glándulas sebáceas de la piel. Bueno, es una manera en que nuestro organismo, pues, todo lo tiene previsto, entonces, pues va segregando a través de estas glándulas grasitas, ¿no? Para mantener protegida y lubricada la piel. Pero, pues, a veces hay una alteración. Vamos a ver a qué se debe. Y empieza a producir, digamos, de más. También hay que tomar en consideración que hay una bacteria que vive ahí, en los folículos pilosos, o sea, en la raíz del vello, del cabello, ahí en los poros. Entonces, esta bacteria, propionibacterium acnes, bueno, así se llama, la bacteria. Pues, sí, ahí está. Causa infección cuando aumenta bastante, ¿no? Cuando aumenta bastante la presencia de estas bacterias en alguna parte, pues, entonces, ya se da una infección. Eso es lo que sucede, ¿no? Bueno, el acné se forma por el exceso de cebo. El cebo lo producen las glándulas sebáceas de la piel, pero cuando ya está alguna alteración en ellas, pues, produce, digamos, de más o en demasía. Y hay una bacteria, entonces, ahí, en la raíz del cabello de los poros. Bueno, en los poros y en la raíz del cabello, de los vellos, y, pues, es la que finalmente infecta, ¿no? Se le dan las condiciones. Entonces, de pronto tenemos ya que está nuestra piel con una infección bastante notable, ¿no? Por enrojecimiento. Bueno, el folículo piloso se obstruye por este exceso de producción de cebo. Además, pues, por el exceso de células muertas que no fueron retiradas, que no cayeron, que no se... Fueron de ese lugar donde se desprendieron. O simplemente puede ser por suciedad cutánea. O sea, falta de aseo cutáneo. No quiere decir que la persona, pues, no tenga higiene. Digamos, se pone un maquillaje. Se le pega el polvo, ¿no? Pero el polvo no está limpio. El polvo que, digamos, hay en la calle. Pues, tiene heces de perros, de gatos, de ratas. Pues, toda la fauna y fauna nociva que existe en las zonas urbanas, pues, se reseca, ¿no? Se hace en polvo. Viene un poco de viento que esparce. Y, pues, se le va a pegar al maquillaje, a la crema. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado que antes de ir a descansar y ir a dormir, pues, hay que retirar. Todo eso que, si se fijan, sale ennegrecido, ¿no? Sí. La basura, ¿no? Las bacterias, a veces hay bacterias de otro tipo que andan flotando en el polvo, digamos. Y, pues, sí, causan más infecciones. Se produce, entonces, posteriormente una inflamación. La infección siempre viene acompañada de una inflamación. Entonces, en eso detectamos, el cuerpo nos avisa, hay una reacción tratando de resolver. O sea, una reacción inmune. Acuden los leucocitos para eliminar esa infección. Y eso ocasiona la formación de pus en el grano. Esa parte blanquizca que se ve, ¿no? Como un punto en el grano o comedón. También se le llama comedón al grano. Y, claro, da un aspecto desagradable. Pero, sobre todo, pues, ahí está ya la infección. Y ya está el organismo combatiendo la con glóbulos blancos. Y, bueno, pues, hay segregación muchas de las veces. La persona se desespera y maniobra ahí para exprimir. Pero, pues, hay que tener muchísimo cuidado porque vamos a infectar. De una zona a otra o vamos a traer una infección de otro lado en nuestras manos que no están higienizadas. Este procedimiento no es recomendable porque después queda la piel, pues, con un aspecto desagradable, ¿no? Como de molcajete, decimos. Queda muy cicatrizado con mucho tejido ahí. Por lo mismo, ¿no? De que no se tuvo cuidado al hacer esta maniobra. Lo mejor es combatir, ¿no? La infección, ya sabemos que es infección. Bueno, si infectamos y rompemos y perforamos ahí, la infección se extiende, ¿no? Son bacterias principalmente las que están ya, pues, acantonadas. Y los glóbulos rojos que la pus o el pus están haciendo su trabajo. Habrá que ayudarlo, ¿no? Vamos a ver cómo. Bueno, pero bueno, si hay manera. Pero exprimir, perforar, romper el punto no es la solución. Al contrario, se complica. Bueno, entonces ya está la infección. Los comedones abiertos o puntos negros, o sea, son exceso de sebo, ¿no? Células muertas. Quizás no estén inflamadas, pero son puntos negros, ¿no? Resecos. Pero, pues, igual hay que atenderlo. Quiere decir que ya nuestra piel tiene aspecto desagradable, ¿no? Con tantos puntos ahí que están ennegreciendo. Son muchos porque muchos son los poros. Entonces, mejor hay que atender la infección. Ya vamos a entender, ¿no? ¿A qué se debe? Falta de higiene. Bueno, a veces uno viaja. Lómeda ambiental. Los cambios hormonales también tienen bastante que ver. El estrés también provoca alteración de las glándulas sebáceas. Su ritmo lo acelera, ¿no? Porque estamos nerviosos, entonces estamos ansiosos. Y, pues, esto el cuerpo lo recibe como un mensaje. Y ese mensaje es producir más, más. Pues, no. En este caso, por eso decimos que el estrés puede ser provocadora de exceso de sebo en la piel. También la alimentación inadecuada, que estamos consumiendo alimentos no sanos. El no dormir también afecta. Alguna alergia, algún alimento, algún medicamento también afecta. El bloqueo de los folículos pilosos es un aseo insuficiente. Cosméticos, ya mencionamos que la mayoría son inadecuados. Algunos productos para el pelo también. Porque también en el cabello sale, ¿no? El acné. Entonces, aunque el cabello oculta, a veces, ¿no? Son demasiados. Entonces, la persona al peinarse, pues, infecta más. O tiene ardor, tiene comezón, tiene, bueno, tiene infección también en el cabello, en la acné, está en el cuero cabelludo. También hay gente que utiliza anabolizantes. Que hacen ejercicio y quieren verse con buen aspecto. Utilizan recursos que definitivamente no son los apropiados. Son los que les venden ahí en el gimnasio, pero de dudosa procedencia, mejor hay que evitarlos. Porque pueden provocar, no solamente acné, sino otro tipo de padecimientos, a saber que sea, ¿no? Y bueno, también los que se asolean demasiado, efectos rebote del sol. Vamos a analizar un poco para determinar, por ejemplo, cuando hay cambios hormonales. Pues, también el acné aparece por esta causa. Suelen aparecer los granitos en la zona de la mandíbula, alrededor de la boca. Entonces, hay un aumento de cortisol. El cortisol es la hormona que segregamos cuando estamos estresados. El cortisol se sitúa, igualmente, en los receptores androgénicos, por lo que igualmente provoca la formación de este tipo de lesiones cutáneas, lo cual, pues, hay que evitar. Relajándonos, tranquilizándonos, buscando estar apacibles, ¿no? Falta de sueño, igualmente, habrá que atenderlo, porque puede provocar la formación de acné. Es lo mismo, ¿no?, debido al aumento de estrés, por exceso de cansancio, pues, ahí está el problema, ¿no? Que no estamos durmiendo bien y, por lo tanto, pues, la piel se está viendo afectada porque aparece el acné. También, durante el síndrome premenstrual, también está ligado al efecto del estrés, un desequilibrio hormonal que también provoca, ¿saben? Quienes tienen este tipo de alteración, pues, que aparece acné. Igual en la menopausia, algunas mujeres padecen el problema, pues, es que la cantidad de testosterona es más elevada que la de los estrógenos. Eso forma también estrés. Hay síndrome de ovarios poliquísticos. También provoca acné. Aumento de peso y hasta bello. Ya que, pues, esto provoca un aumento, generalmente, de testosterona y aparece ahí el acné. Pueden ser algunos fármacos. Son productos que pueden provocar un aumento de producción de hormona masculina. Tiene como consecuencia la aparición del acné. Puede ser el caso de los anabolizantes que estamos platicando. Algunos medicamentos, como antidepresivos. Estimuladores de la ovulación, un proceso de fertilidad. Bueno, incluso ese suplemento de litio que se usa en depresiones. Bueno, medicina alopática. O en la depresión bipolar también se utiliza el líquido. Eso puede provocar acné. Alimentación, ya sabemos. Lo que comemos puede provocar formación de granitos. Pues, por lo mismo, ¿no? Las sustancias, los materiales de que está hecho el alimento. O bien puede haber alguna alergia a ello. Incluso puede haber intolerancia. Puede haber mala digestión. Bueno, pues aparece acné también. Por ejemplo, si comemos algo que nos sienta mal. Es probable que al día siguiente amanezcamos con un granito, por lo menos. Hay algunos productos, ¿no? Como el chocolate. Pues, debido a los ingredientes o los componentes. Pues contienen teobromina, ¿no? Y entonces, pues aparece. Hay mucha grasa, ¿no? Porque tiene manteca de cacao. O sea, del mismo producto. Del mismo vegetal. Pero, pues, ya el proceso industrial le da una consistencia diferente a la natural. Y aparece entonces el acné cuando lo consumimos. La fritura, los embutidos también. Por su elevada cantidad de grasa. De por eso estamos produciendo grasa y aparte estamos consumiendo más. Pues puede provocar acné. Simplemente ya tenemos mayor cantidad de ingredientes chatarra que van a afectar. Van a tapar los poros de la piel. Y, pues, cuando se esté produciendo. Esa grasita que la piel necesita para mantenerse suave y delicada. Pues, se van a tapar. Se van a tapar los poros. Hay que mantenernos siempre, pues, despejados, ¿no? Para que pueda evitarse que haya alguna infección. En fin. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en el volario? Vamos a utilizar las ventajas de las plantas. Existen acciones terapéuticas, incluso, para todo tipo de imperfección en la piel. De granitos, ¿no? De comedones. De llaguitas. De todo eso, ¿no? Todo lo que es protuberancias incorrectas. En la piel se corrigen con una acción terapéutica. La que corriga el prurito, ¿no? De granitos múltiples que aparecen en la piel por alguna razón. Bueno, hay plantas antipruritroginosas que también, pues, van a resolver el prurito, el acné, los granos, las llaguitas, las vejigas. Entonces, bueno, hay que utilizar la planta adecuada. También vamos a utilizar antibacterial, porque ya estamos viendo de que, pues, hay bacterias que ahí están listas para infectar. Hay que tomarles la delantera para que no logren su propósito. Hay inflamación. También tenemos que utilizar plantas antiflogísticas, plantas antihistamínicas. Vamos a depurar bien todo el organismo, todo el cuerpo, para que no haya alguna sustancia, algún material, algún sedimento, algo que esté de más, ¿no? Que esté con su presencia alterando la funcionalidad orgánica. Bueno, también lo vamos a hacer. Bueno, vamos al corte. Regresamos. Bien, continuamos. Estamos viendo lo que es el acné en los adultos, ¿no? Aunque el acné se relaciona normalmente con la adolescencia o la pubertad, los adultos también pueden sufrirlo. A diferencia del acné juvenil, que se caracteriza por la aparición de numerosos pequeños granos. En los adultos aparecen granos, pero no pueden originar profundas oquedades y cicatrices en la piel. Entonces pueden ser bastante severas, ¿no? Causas. Veamos las causas, ¿no? Porque de esta manera determinamos qué plantas vamos a utilizar. Porque para elegir la planta, pues, antes que ello, tenemos que hacer una estrategia. ¿Qué acciones terapéuticas son las que vamos a elegir? Son las que nos van a ayudar, van a favorecer. Y luego buscamos la planta. ¿Cuál es la que tiene esa acción terapéutica? Y que la empezamos a sumar. Es la manera en que se hace una formulación magistral, ¿no? Para que sea la medida. Sea adecuada y correcta para cada persona o para cada padecimiento en especial. Entonces, en la mayoría de los casos de acné en los adultos, se va a producir porque la grasa generada por las glándulas sebáceas, o sea, lo que es el sebo, ¿no? Obstruyen los poros de la piel. Esto facilita el anidamiento y el desarrollo de bacterias. Entonces, si no hay obstrucción, la bacteria poco puede hacer porque en el material que va a salir, digamos, por el poro, pues, el organismo también manda algunos antisépticos, ¿no? Pero cuando se tapa, entonces, nada combate la bacteria y por lo tanto, crece en números, ¿no? Colonizan las bacterias en el área. Aparece una infección. Un proceso inflamatorio. Resulta en la formación de los granos característicos del acné. Mencionamos que también otra de las causas es la alteración hormonal. En los hombres, por un exceso de producción de andrógenos. Y en las mujeres, en un desequilibrio en el balance. Esto, este desequilibrio, le ocurre durante la menstruación. Síndrome premenstrual. En el embarazo. O también en la menopausia. O sea, si hay alteraciones, habrá que agregar a nuestra formulación. Esa acción terapéutica tan interesante, ¿no? Tan apropiada. Sí. Un regulador hormonal. Es la manera en que vamos elaborando ya nuestra estrategia, ¿no? Agregando lo que vamos a requerir, lo que vamos a utilizar, para que entonces el tratamiento sea muy certero. Otras causas del acné también, pues es el aumento de la secreción de cortisol. Bueno, es una hormona que se rige por mecanismos parecidos a los andrógenos. Habrá que revisar algunos medicamentos. Los cosméticos también, porque son inductores también del acné en la etapa adulta. Entonces, habrá que considerar estas vías de formación, ¿no? De inducción para retirarlas, ¿no? Fumar, ya vimos que también, si no sé si han fijado, ¿no? Pero la gente que fuma, pues huele hasta su cabello, ¿no? Huele mucho a humo. Entonces, quiere decir, cuando está fumando, pues, el humo está en su cara, en su cabello. Eso tapa los poros. Hay que recordar que tiene, bueno, el tabaco, lo que se fuma, es una planta, ¿no? Pero con muchos químicos adicionados para crear la adicción. Pues esta planta, si vemos sus acciones terapéuticas, el tabaco, es un vasoconstrictor. O sea, encoge el diámetro que tienen los conductos, en este caso los conductos sanguíneos, los achica. Y entonces se genera el taponamiento, porque el poro se hace más angosto en su diámetro con la presencia del humo del cigarrillo. Y, por lo tanto, pues no drena, ¿no? Saca la grasita, el poro, la glándula sebácea. Se estaca y va creciendo como un globo sin reventar. Y ese es el grano, pues, grano que se está generando, ¿no? Y después, cuando finalmente logra reventar, pues aparece la oquedad, ¿no? El hueco, el crácter. Pero bueno, si utilizamos los recursos adecuados, si utilizamos las plantas que estamos combatiendo por dentro, estamos atendiendo las causas, el origen de lo que está provocando que la persona tenga ese acné en etapa adulta, pues, no le va a quedar huella, no le va a quedar cicatriz, no le va a quedar oquedad. Y, sobre todo, pues, se está resolviendo, ¿no? Después de todo, también son avisos, son señales, los signos y los síntomas de que habrá que atender algo que el cuerpo está atendiendo, pero que no logra resolverlo, que se está tardando, que se está estancando, que está más allá de sus recursos. Y entonces utilizamos las plantas. Como la palomina. Bueno, la palomina es una planta que tiene muchas propiedades. En este caso, coincide con la que necesitamos, por lo tanto, puede ser nuestra planta eje. Pero bueno, está con nosotros, Simé, que nos plantique más acerca de la palomina, que es una planta estupenda. Adelante, te escuchamos, bienvenido. Y lo hacemos con muchísimo gusto, Rodrigo. La palomina recibe el nombre gracias a sus flores. Es una planta muy curiosa. Tiene flores que son de un color blanco traslúcido, con tonalidades en la punta de la flor, que van desde el rosa al morado. Y la forma de sus flores se parece mucho al cuerpo de una paloma. Y con todas esas flores juntas en la parte superior de los tallos, parecen muchas palomas pequeñas reunidas para comer. Al verlas, uno entiende perfectamente por qué es su nombre de palomina. Y desde la antigüedad ya se conocía, ya se utilizaba la palomina como una planta depuradora. Principalmente depuradora de la sangre. Y gracias a eso, depuradora de la piel. Recordemos, la piel acusa cuando la sangre está sucia o está muy pobre. Esas manchas cenizas en la piel indican una sangre con falta de nutrientes. Una persona que, bueno, le hacen falta minerales, le hacen falta vitaminas, su dieta no ha sido variada. Le hace falta comer quizá más fruta o más proteínas. Bueno, lo acusa la piel, lo indica la piel. También las manchas oscuras indican problemas hepatobiliares. Generalmente esas manchas que son alrededor de los labios, ¿verdad? Se presentan en la cara. O aquellas manchas también oscuras que nos indican problemas con los ovarios, con la matriz. Una persona con ovario poliquístico siempre va a tener ese paño. Va a tener manchas en la cara que nos están acusando ese problema. Ya nos indica la piel que hay un problema de salud que debemos de atender. Por eso muchas veces, cuando uno acude con un asesor herbolario experimentado, el asesor con simplemente observar el semblante de la persona, se puede dar cuenta de muchos problemas de salud, pero es por esos indicadores que aparecen en la piel. Las manchas rojas, los puntitos rojos indican un exceso de ácidos. Entonces la piel funciona como un indicador. De esta manera se entiende que si depuramos la sangre, depuramos el cuerpo, esos indicadores, esas manchas se tienen que apagar y lucimos ya una piel limpia, una piel saludable. Sí, si nosotros limpiamos el cuerpo, la piel también se limpia y ya lucimos esa piel hermosa. Pero ¿cómo lo logramos? Tenemos que depurar la sangre, tenemos que depurar el hígado, eliminar toxinas, metales pesados, venenos, grasas y contaminantes en general. Eso lo logramos tomando palomina porque es el depurador que va a limpiar la sangre. Facilita mucho la función del hígado. Sí, la persona que también ya tiene el hígado graso, el hígado no funciona correctamente, hay un problema con el flujo biliar también, ¿verdad? La planta de palomina regula el flujo biliar. La persona que tiene digestiones muy difíciles, muy tortuosas porque come e inmediatamente se inflama del estómago, hay estreñimientos, hay diarreas, a veces se alterna entre estreñimiento y diarrea, pero siempre hay un exceso de gas intestinal, una molestia, mucho eructo. Esa persona tiene que regular su flujo biliar, regular su digestión. La palomina también es tónica digestiva. Y si tiene algún cólico, algún dolor que afecta a la vesícula o al sistema biliar en general, bueno, podemos utilizarla porque es analgésica, es desinflamante. En cualquier problema, en cualquier espasmo, dolor cólico en el tracto gastrointestinal, sí, el dolor de estómago, que decimos vulgarmente, la colitis, la colitis nerviosa, aquella persona que se siente como si exprimieran los intestinos, como si fueran jerga. Ese tipo de personas que tienen mucha molestia en la digestión deben de tomar palomina, ¿verdad? Depura la sangre, depura la digestión, facilita mucho el flujo biliar. Y todo esto provoca que la piel comience a limpiarse. Pero no solamente la piel, el cabello deje de caerse, las uñas se comiencen a mineralizar. Y ya no nazcan esas uñas rayadas que se abren, que se rompen con mucha facilidad. La persona, pues, no le gusta enseñar las manos porque las uñas, sí, ya están muy maltratadas. Y si le agregamos que la persona es nerviosa, la persona sufre de ansiedad y se está comiendo, se está mordiendo las uñas, es todavía peor. No se preocupe, la palomina tiene un efecto tranquilizante, un efecto sedante, sí, porque hay que depurar el hígado. Pero si la persona es muy corajuda, muy biliosa, la persona sufre de mucha ansiedad, vuelve a afectarse el hígado, sí. Empieza a fabricar cálculos biliares, exceso de lodo biliar, todo eso. Entonces, aprovechemos que la palomina también es una planta tónica nerviosa. De esta manera, la persona deja de morderse las uñas, deja de arrancarse el cabello, decimos vulgarmente. Bueno, tónica digestiva depuradora del hígado es una planta, además, diurética. Evita que tenga líquido acumulado allí en la vejiga, lo que se le llama asistitis, ¿verdad? Esa sensación de querer seguir orinando, de levantarse en las noches a orinar, ya uno no puede conciliar el sueño, la urgencia, el ardor al momento de orinar. También se puede atender con palomina. Y además, si sufre alguna inflamación articular, algún problema reumático, un problema de un dolor viejo, un dolor añejo, también pruebe tomar palomina. Entonces, es una planta tónica, es una planta depuradora, y que podemos utilizar tanto por dentro al momento de tomarla, o también lavar la piel para que de esa manera las manchas, el eczema, la comezón, el prurito, ¿verdad? Todo eso se vaya eliminando de manera más pronta, más rápida. Una planta, entonces, depuradora, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Ya estamos aquí atentos, preparados para elaborar sus fórmulas cervales y hacer sus fórmulas. Le recuerdo que si usted requiere alguna fórmula y no la solicita, pues sí, también necesitamos un correo electrónico a donde enviarla, para que se resuelva rápido, ¿no? Para que le llegue pronto e inicie de inmediato un tratamiento, una formulación, para que la utilice pronto. No se lo olvide. Bien, nuestra fórmula general, nuestra fórmula del día, la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted la tenga disponible. Incluso hay más fórmulas que usted puede aprovechar. O bien, si hay una persona que usted conozca que requiere una fórmula y no tiene, pues puede enviarle una a través de la página. O bien puede adquirir la fórmula. Ya sé que mande la fórmula que ya adquirió. O bien que la reciba para usted en su hogar, en su domicilio. El envío no cuesta, se puede aprovechar entonces esta ventaja. Bueno, nuestra página para que la visite, vamos anotando. www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Puede comunicarse también a través de Twitter, arroba la voz guión bajo del ángel. O también a través de Facebook, El Ángel de Tu Salud México. Vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Centro de Asesoría Volaria. En México, Tenochtitlan, antes Puente de Alvarado. Sería Avenida México, Tenochtitlan, número 42, segundo piso, despacho 204, Colonial Tabacalera. Justo a un costado del Museo de San Carlos, a las otras calles de Metro Hidalgo, Metro de Revolución. Anotamos el número telefónico 55-5703-0943, 55-5703-0943. Línea de Ayuda Herbolaria. Esto es si usted no puede salir de casa, puede pedir una fórmula directamente a Línea de Ayuda Herbolaria. Ahí se la elaboran. Y si desea y gusta, también puede enviarle el producto a domicilio. El envío no cuesta, recuerde. Entonces el teléfono para comunicarse con la Línea de Ayuda Herbolaria es 55-57-64-5950. 55-57-64-5950. Centro de Asesoría Herbolaria en Ecatepec, esto es en el Estado de México. Entonces en su dirección, Avenida Vía Morelos, número 46, en San Cristóbal, Ecatepec. Frente al Laboratorio Salud Digna. Frente a la estación del Mexibus, estación San Cristóbal. La atención es de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde. Teléfono anotamos 55-57-70-6840. 55-57-70-6840 en Ecatepec. En la Ciudad de México, en el centro histórico de la Ciudad de México, calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina Colmesones. A una cuadra de la Farmacia París. El teléfono anotamos 55-51-62-51-21. 55-51-62-51-21. Ahora en Tlanepantla, Centro de Asesoría Herbolaria en Tlanepantla. Este es en el Estado de México. Única sucursal en Tlanepantla. Calle Zaguatlán, número 224. Primer piso en Tlanepantla, a media cuadra del mercado Filiberto Gómez. Ahí está el establecimiento. Entre el río Alerme y Emilio Carranza y a una cuadra de Bodega Urrera. Le doy el número telefónico para que pida informes. 55-55-65-72-47. 55-55-65-72-47. Centro de Asesoría Herbolaria en Tlanepantla, no se lo olvide. Dirección en Cuautitlán, también Estado de México. Mariana Escuela número 209, Colonia El Huerto. A espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras del 3 Urbano, Estación Cuautitlán. Teléfono 55-58-72-31-10. 55-58-72-31-10. Son los teléfonos en Tlanepantla. Este es en el Estado de México, no se lo olvide. Única sucursal en Tlanepantla. Bien, vamos a elaborar nuestra fórmula, ¿verdad? Nuestra fórmula, el día de hoy. Estamos platicando, desde luego, acerca del acné en adultos. En los adultos aparecen pocos granos, pero pueden originar profundas oquedades, cicatrices en la piel. Aparecen en forma de quistes, costras con erupciones en la piel, pústulas. Se fuman cicatrices de acné. Enrojecimiento alrededor de las erupciones de la piel. También hay espinillas negras. Protuberancias pequeñas y rojas. También hay puntos blancos, que son poros tapados, cerrados. Espinillas, poros abiertos, tapados. Irregularidades sensibles, rojas y pequeñas, las que llaman pápulas. Bueno, bultos grandes, sólidos y dolorosos debajo de la piel, o sea, como nódulos. Bien, así es la agnesia, es más difícil, ¿no? Bueno, en el caso de la persona adulta, pero vamos a resolverlo bien. Anotamos entonces, capitaneja anaranjada, mercadela, mangle rojo, palomina, verbena, hierba del negro, capitaneja anaranjada, estoy mencionando de nuevo, ¿verdad? Capitaneja anaranjada, mercadela, mangle rojo, palomina, verbena, hierba del negro. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de rebord. Se toma como agua de uso. También se puede aplicar en compresas, en compresas, puede aplicarse también. Puede combinarse con, con arcilla, hacer mascarillas. En lugar de agua se le agrega el té. También da muy buen resultado y pronto, se combate rápido la infección. Bueno, ahora pues las cápsulas, ¿no? Para apoyar bien el tratamiento son de propóleo, de citina de soya, amilasa con vinagrera, prímula. Nuevamente, propóleo, la citina de soya, amilasa con vinagrera, prímula. Bien, de estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. Ahora el elixir, ¿verdad? Tiene que mejoramos la piel, que tenga mejor aspecto, que se vea, pues sí, juvenil, ¿no? Como dicen, piel de porcelana. Pero también vamos a fortalecer el sistema inmune, que nos ayuda mucho el elixir que vamos a utilizar, que es el que contiene amla. Elixir con amla. Clave 1801, Clave 1801, elixir con amla. Bien, se toma un vasito desificador a la mañana levantarse, y otro antes de acostarse, dos veces al día. Un vasito desificador, en la mañana levantarse, y luego otro antes de acostarse, y con eso fortalecemos, y pues desde luego mejoramos el aspecto de la piel, de forma, pues muy notable. Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman vía telefónica, iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Con María Isabel. Bueno, a tus órdenes María Isabel, adelante, te escucho. Le mando para pedir una fórmula para mi esposo. Sí, ¿qué edad tiene él? 26 años. 26 años, ¿cuánto pesa? Estaba pesando 80 kilos. Sí. ¿Su estatura? Unos 70, su estatura. Bueno, ¿qué le sucede? Andaba con una molestia en el abdomen, derecho y se le inflamaba un poco. Entonces, se le realizaron unos estudios de sangre y de orina. Sí. También le mandaron a solicitar un ultrasonido. Sí. De abdomen concreto. Sí. El ultrasonido salió que tiene el colon irritable y tiene mucho gas intestinal. Bueno, ¿qué más? Y este, en el estudio de examen de orina. Sí. Tiene infección renal y que está propenso a insuficiencia renal. ¿Es diabético? ¿Perdón? ¿Es diabético él? No, no es diabético. Bueno, ¿qué más? Su examen físico de la muestra de examen de orina salió de excedimiento abundante y el examen químico de proteínas sale con huellas. Bueno, según nos explicaron que está arrojando proteínas. Sí, está bien, ¿qué más? Los leucocitos salieron de dos a cuatro por campo. Por infección. Los filamentos mucoides es abundante. Sí. Y este, de eso, pues fue lo que nos dijeron que está propenso a insuficiencia renal y como le comentaba, no es diabético. Bueno, pues vamos entonces a buscar que se tonifique. La infección le queda un poquito de inflamación y tiene calor en el estómago. Sí. Hacia la parte de atrás también le da la calor como, tal vez del riñón hacia arriba le siente como calor. Bueno, pues hacemos su fórmula, no te mortifiques. Vamos anotando lo que vamos a ocupar, anotamos mirra segunda. Utilizamos también nim. Vamos a utilizar tetaraumara. bálsamo del Perú. Palo mulato. Otra más. clavellina amarilla. Pues fue lo siguiente entonces. Mirra segunda. Nim que escribe nem con doble E. Tetaraumara. Bálsamo del Perú. Palo mulato. Clavellina amarilla. Meclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Que lo tome como agua de uso. Agua de uso. Bueno, vamos a hacer la formulación con suplementos. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos flor cónica. Bicopeno. Proteaza con multivitamínico. Vamos a utilizar otra más. Arándano azul. Ahora sí. Flor cónica. Bicopeno. Proteaza con multivitamínico. Arándano azul. Una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Hola, hola. ¿Con quién hablo? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Mi nombre es J. Guadalupe Solís Francisco. Adelante, te escucho. Sí, este, yo acabo de, me acaban de, este, de, este, de decir de este programa. Sí. Y lo estoy escuchando, doctor. Ah, qué bueno, muy amable. Sí, este, yo, este, estoy hablando para lo de mi próstata, que me siento mal. Sí, ¿qué problema tiene la próstata? Sí, este, yo me levanto de cuatro a cinco veces a orinar en las noches. Y tengo un dolor que, no es dolor, es como que arde. Sí, ¿qué más? Eh, y a veces he orinado sangre, no se me quita, eh, me he ido a varios, varios lugares a tratamientos y no, bueno, no me compongo. Bueno, vamos a lograrlo, se lo aseguro. No, no, me he podido componer. Vamos a ver, ¿qué otra cosa? ¿Sería todo? No, no, doctor, o sea, este, yo, espero que usted me dé un tratamiento, ¿qué es? Sí, va a hacer un tratamiento exactamente para atender su próstata, que tiene, pues, fuga de sangre, tiene inflamación, irritación, hay ardor, todo eso, bueno, hay que atenderlo. Sí, me he perdido el antígeno prostático y me salió este, 4.85 del antígeno prostático. Bueno, ¿ha tenido fiebre? Pues, ahorita, ¿no, doctor? Bueno, entonces vamos a hacer el tratamiento para que ya se resuelva. Vamos anotando lo que vamos a ocupar. Sería, entonces, té en náhuatl, palo de víbora, carape, colmo montano, ajalté, también lleva ajalté, llantén indio. Bien, voy a mencionar de nuevo la fórmula. Té en náhuatl, palo de víbora, carape, olmo montano, ajalté, llantén indio. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Vamos a tomarlo como agua de uso. Bueno, ahora vamos a utilizar suplementos. Vamos anotando, utilizamos aceites de linaza, omega-3 y vitamina C. Sería el número uno, ¿no? Utilizamos crisantelo. Utilizamos isoflavonas de soya también. Cachanes. Menciono de nuevo. Aceites de linaza, omega-3 y vitamina C. Crisantelo. Isoflavonas de soya. Cachanes. Estas cápsulas, pues, necesitamos una de cada una y las tomamos antes de cada alimento. Me dio gusto atenderla. Bien, estuvimos platicando de palomina, ¿no? Fíjense que ya nos explicó bastante ilustrativo. Si no es. ¿Verdad? Creo que sus flores tienen aspecto de palomas, ¿no? De mariposas. Muy bella la planta. Pertenece al género fumario. Pues estas plantas de este género, pues, se refiere a fumar. Bueno, cuando se hicieron las clasificaciones de las plantas, era de fumarolas, ¿no? O sea, de las chimeneas. Gente que estaba en contacto con el humo, ¿verdad? De, pues, donde se guisaba, de donde se hacía algún tipo de actividad, donde hubiera humo, ¿verdad? Hornos, panaderías y demás. Pues la gente se enfermaba mucho y vieron que con esta planta limpiaban muy bien sus pulmones. Por lo tanto, se puso esta planta como clasificación fumaria. ¿Verdad? Entonces, nos ayuda bastante incluso para atendernos cuando nuestros pulmones están muy castigados, ¿no? Muy lesionados. No funcionan bien, nos falta la respiración. Para el póker es excelente. Bien. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Sin nuevo, muchas gracias por tu participación. Como siempre es un placer, Rodrigo. Me despido con un proverbio japonés que dice así. El tiempo que pasa uno riendo es tiempo que pasa con los dioses. Hasta luego. Que estén muy bien. Gracias. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud.